El manbe es una planta desde un origen, de que Dios creador nos dio, como decir, para nosotros relacionar con el poder de la naturaleza que es nuestra madre. Yo consumo el manbe y el cabaco, es para yo poder concentrar o para yo curar a un niño que está enfermo. Tenemos nuestra pertenencia, como decir, como indígena, como el pueblo. Nosotros nunca, así nos vayamos en los países más grandes desarrollados, a nosotros nunca nos van a ver que somos blancos, porque nuestra identificación es de sangre y todo. La ley de origen no es como la ley de occidente, que cada gobierno deroga, quita, cambia, de esto, de eso. No, la ley de nosotros es ahí se mantiene. Pero cuando ya llegaron, dice que la civilización, dice que la civilización, porque no sé qué civilización, entonces que nos violaron nuestra coca. Ya donde ya dicen ya, no, que la hoja más mala del mundo es la hoja de la coca, la más mala. Si esto fuera malo hace tiempo ya nosotros nos hubiéramos acabado. Toda naturaleza, toda naturaleza es buena. Nosotros sembramos un tabaco, un coca, es con un fin. ¿Para qué lo estoy sembrando? Y para eso lo voy a destinar esto. Y cambia, hoy en día el blanco solamente lo compra ya, pero en bolsa. Esta es la mata de la coca, es un elemento sagrado para el alimento espiritual, del hombre que maneja la cultura. Mientras que están tostando, el abuelo está destruyendo. Está contando historias, si hay un paciente que le está curando esto. Ya cuando terminan en hacer el mambe, ya empiezan a repartir, comparten todo, llenan sus tarritos. Todas las noches. Por eso es que en el día usted trabaja, si le pasó algo hay que analizar y reflexionar por qué le pasó eso. Todo eso es relación en meditación. Y por eso es que la prevención de nosotros es una prevención espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!